¿A dónde, cansados pies, llevas el cuerpo rendido? ¿A dónde, cansados pies, llevas el cuerpo rendido? ¿Alguna prisión, tal vez, o a la tierra del olvido? ¿Alguna prisión, tal vez, o a la tierra del olvido? Corazón despedazado, camino a la tumba más Corazón despedazado, camino a la tumba más Las traiciones y crueldades, ya nunca las sufrirán Las traiciones y crueldades, ya nunca las sufrirán ¡Gracias! 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 ¿A dónde, cansados pies, llevas el cuerpo rendido? ¿A dónde, cansados pies, llevas el cuerpo rendido? ¿Alguna prisión, tal vez, o a la tierra del olvido? ¿Alguna prisión, tal vez, o a la tierra del olvido? Corazón despedazado, camino a la tumba más Corazón despedazado, camino a la tumba más Las traiciones y crueldades, ya nunca las sufrirán Las traiciones y crueldades, ya nunca las sufrirán